Dale mambo, rumba, báilame, que la pena se olvide bailando Precaución que llegan los perros salvajes, no te oculto en de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Sígueme y te sigo mami, para la rumba es que nos vamos Dejando nos olvidamos de cual amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami, para la rumba es que nos vamos Y bailando nos quitamos del mal de amor que nos ha causado Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida, así que dale movimiento y bailame Vamos amanecernos bailando Báilame conmigo Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reguetón Báilame, reguetón del ajo, al ajo, del ajo, al ajo Báilame, reguetón del ajo, al ajo, del ajo, al ajo, al ajo Báilame, reguetón del ajo, al ajo, del ajo, al ajo, al ajo Báilame, reguetón del ajo, al ajo, del ajo, al ajo, al ajo Si alguien te salió limón, échale pésima tequila. No te riegas de nadie, si te jalan duro, tira. Aprovecha el momento que lo bueno no es que estira. Dale, ven, está ahí fiesta. ¿Qué? Hay rumba. Tú que llevo el receteo, lo que manda es perreo. ¿Qué hay fiesta? ¿Qué? Hay rumba. Estamos en el guayeteo, ya me asombrateo. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Ya más no dejo, se lo prendí, me fuego. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a ponerse nos bailando. Báilame, que la pena se olvide bailando. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa. Estaba buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora no llega aprieta. Y me puse la valenciaga. Mami, no te haga, viste pa' acá tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No estás operada, ya se insta la mirada. Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí. Que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordán. La baby se me pega con un rico splash. Conjunto en I, una surf for swan. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Contándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esa noche solo eres pa' mí. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota. El DJ puso una que te volvió loca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. Me sacaste a bailar. No se estorbaba la ropa, la hook en tu boca. Pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Y terminamos en mi casa. Haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala. Posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa. Haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala. Posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos vivimos la cena completa. Las manos no se quedaban quietas. Medio calientito, media coqueta. Me decimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste a trepida al igual que yo. Se da por las copas que se bebió y se atrevió. Se decidió. Y aunque se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste a trepida al igual que yo. Se da por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa vez que terminamos en mi casa. Haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala. Posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa. Haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala. No es posible condenernos las ganas. Ella quiere que le falta el C.U.L.O. Si me ponen cuatro, vime la peliculio. A mí en la calle me dicen el C.U.L.O. Demite cuando anda pa' atrás, esto se jodió. Su novio está en la calle, pero vive en una cápsula. Se culo mío, mami, ya firmé la cláusula. Pongo la neguita, pasa a buscar la máquina. Si me muco al pinto, pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. Uuuh, culo pa' atrás, culo pa' atrás. Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. Uuuh, culo pa' atrás. Y luego de salir de Nautia, es una bandida sexia te mira. Me vive con Nautia, siempre te gira. Hasta que se hace la encía. Nautia, es una bandida sexia te mira. Me vive con Nautia, siempre te gira. Se pone a mover, no va a pedir permiso. Se viste apretado y va rapando el piso. To' lo que le tira, le tira el hechizo. Ya anda con los turros, no con primerizo. Y to' le quieren dar, pero amanece en la cama mía. Por si la noche se pone fría. Prende y fuma de la maría. Y hasta el otro día, le damos sin verla. Busqué, la llevé y la pegé a la pared. La mosté, la activé, la cargué y disparé. La metí, la maté, me miré y la miré. Y ahora me pide otra vez. Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. C-c-c-culo pa' atrás, culo pa' atrás. Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás. C-c-culo pa' atrás. S. Campos DJ. tal vez tú no lo sientes como yo pero para mí si hubo atracción entonces mi mente recuerda el dembow también ese ron que no tomamos solo te pido una chance sé que puedo convencerte solo con poder mirarte tengo ganas de reírme no estoy más triste no sé si viste se nota un poco inquieta sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta lo del espacio mágico a mí es obvio que este no fue el primer episodio no que olvídate que tienes novio tranquila yo y tu novio acá no va a venir se acostó a dormir tranquila que yo aprendí bien a compartir y por eso que no soy celoso sabes que no soy de besa que yo estoy para otra cosa y a mí no me molesta compartir pero te pones mimosa te la das de amor y se está viendo que te tenes que ir miente la gente no me mientas a mí y no me interesa lo que vas a hacer por ahí dime por qué te pusiste pa' mí si ya que lo hubo veces no te estoy haciendo feliz y yo a tu novio dale pa' nunca me interesa Cuando él se fue yo ya estaba llegando Me vengo fallao y ahora quiere cambiarlo Tranquila Todo tu novio acá no va a dormir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Me dijeron si amas algo déjalo volar Y si vuelves porque quieres y te vas mejor no vuelvas más Solaría pero ya no hay lágrimas No daba para más Solo daba para más Mi lado triste se volvió fiestero Desde el momento que te disto el tiro Pero no sé a lo que te dijeron Yo no ando pensándote Si el lado triste se volvió fiestero Desde el momento que te quedes doltero Pero no sé a lo que te dijeron Yo no ando pensándote Hablar solito en más mano Que escuchar tu reclamo Y ahora estamos a mano Suena una canción más lenta Mando el pita hablando de fiesta Yo no soy tu juguete más aliento a story Estoy en tu vuelta pero sin tu amor Yo no soy tu carpa que te manteje Ahora soy la que me llamo pa' que no la deje Y hoy salimos con la banda Nos vamos de higiene Y hoy salimos con la banda Y el lado triste se volvió fiestero Desde el momento que quedes soltero Pero no sé a lo que te dijeron Fernando pensándote No he deje solito en más sana Que escuchar tu reclamo Y ahora estamos a mano No tuviste la suerte de tenerme Y eso tuve la suerte de perderte Pásame la botella Voy a beber No me vengas Pásame la botella Voy a beber, no te dejas Pásame la botella Botella tras botella ando tomando Para olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas DJ Juancho, ok A mis copas bien hartos traigo ya Me dicen güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Ese Campos DJ Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo dejo Los tragos me saben mejor Así Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando de vida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Primo el partido querida Todas mis pedas marcándote al fin Me puse hasta la alegría Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti La gala de preseguido Y hasta te escribí un CD Ya sabes que yo sí Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre mis pedas Como siempre mis pedas